Muy buenas noches, Maite, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición deportiva aquí en MK Localia Televisión. Como viene siendo habitual, nuestro compañero Félix Lluc nos trae toda la información deportiva relativa a la comarca de la costera. Para nosotros empezaremos hablando de la Escuela de Triatlón de Ontiñén, hablaremos también del Club Ciclista de Ontiñén, del Benjamín de De La Febo y también haremos referencia a la participación del Masters Ballet en el ANA Pro D. Así pues, damos paso a nuestro compañero Félix Lluc. Muy buenas noches, Félix. Hola, ¿qué tal? Iniciamos este espacio deportivo, como siempre, con la última hora del Club Deportivo Olímpic. El mensaje sigue siendo el mismo, aunque tal vez, bueno, pues aumentan las peticiones de, por una parte, de ayudas desde el Alcoyano, para que el Olympique doblega al Hospitality y, por otra parte, desde el Hospitality pidiendo a sus aficionados que se desplacen hasta Sátiva para apoyar al equipo en ese partido que les puede suponer incluso ser campeones de liga, pero también quedar fuera de la promoción. En el Club Deportivo Olímpic no cambian demasiado las cosas. Lo más importante es que hay jugadores que todavía no han podido entrenar a tope. Es el caso de Pau Frank, que recibió un golpe en ese último partido jugado en San Andréu, que lo obligó a dejar el terreno de juego transcurridos 33 minutos, no sin antes provocar el penalti que falló, Alex Vaquero. Bueno, pues además de Pau Frank, Pifarre, por ejemplo, ayer no entrenó porque todavía tiene molesto, lo mismo que Ramón. Además, tenemos a los tres lesionados, Pepín, Rifaterra y David, los demás. Creo que a disposición de Tony Aparicio y creo que esos jugadores como esos también estarán a disposición del entrenador ante ese partido del domingo ante el Hospitality. Un partido en el que los que estemos en la murta veremos o las sonrisas o la alegría del Hospitalet o también sus lágrimas o su decepción o rabia por quedar fuera de la promoción. Es la última jornada también en otras categorías. Y tenemos equipos implicados, unos en la lucha por la permanencia, otros en la lucha por el título. Les hablo, por ejemplo, del Olympic Juvenil. Jugará contra el Racing de Algemesí el sábado a partir de las 5 y media de la tarde. Es la penúltima jornada. Al Racing le ha de faltar tan solo un punto para respirar tranquilo y conseguir la permanencia matemática en la categoría. Sin embargo, el equipo que entrena Vicente Sabater, el Olympic, tendría que ganar y intentar también conseguir la victoria en ese último partido de liga de la próxima semana en el campo de la murta. En caso de derrota, muy mal, se le ponen las cosas al equipo entrenado por Vicente Sabater. Esto en cuanto a permanencia. En cuanto a promociones, títulos de liga o ascensos, les tenemos que hablar del Canals Juvenil. En la primera categoría regional es líder en su grupo. Llega en la última jornada. Lo tiene todo a favor para conseguir ser campeón de liga y también disfrutar esa promoción de ascenso a liga nacional. El partido se jugará contra el Castelló de la Ribera el sábado a las 7 y media de la tarde. Tenemos otro equipo. El equipo de la Canal en la segunda regional juvenil. Es segundo. El líder Benifayó se ha escapado, pero el equipo de la Canal puede conseguir el ascenso a la primera categoría regional. Sería algo grande para este club porque habría conseguido en dos años dos ascensos consecutivos. Además, confirmaría ese buen momento del fútbol en la Canal de Navarres con el ascenso del Chella y también con el ascenso del Enguera. ¿Cuál es el partido? Bueno, pues jugarán mañana a las 8 de la tarde en Untiñent ante el Sportbase. Untiñent había habido acuerdo entre ambos equipos. Untiñent también tiene un equipo juvenil que se juega al ascenso. Se ha modificado el horario, pero mañana a las 8, partido importantísimo en el que la Canal puede conseguir ser equipo de primera categoría regional. Ya ven, hay partidos interesantes en la próxima jornada en cuanto al fútbol. También tenemos otras citas deportivas importantes. No queremos despedir hoy este espacio sin acordarnos de esas tres componentes del Club Taekwondo Xativa, que están lejos de aquí, en Sofía, disfrutando como componentes de la selección española un internacional de aeróbica, acompañadas por la setabense Loles Ballester, que es la técnico de esa selección española. Y no queremos olvidarnos tampoco del balonmano, porque este fin de semana el equipo carete del Club Taekwondo Xativa juega el partido de las semifinales de la Copa Lorante del Puerto de Sagunto. Pero si quieren disfrutar del mejor balonmano de la comunidad, bueno, pues el domingo en el pabellón Francisco Ballester se disputa la fase final senior en su primera categoría autonómica. Y vendrán aquí a competir a Xativa los cuatro mejores equipos de esa primera autonómica. Ah, y si les gusta correr, no lo olviden, el sábado es la carrera de San Pascual en Genovés, carrera que forma parte del circuito de carreras populares de la costera, la Canal de Navarres y Valle de Allora. Mañana ya es viernes, así que mañana recapitulamos y ofrecemos de nuevo un avance de un fin de semana que se promete la mar de interesante. No se lo pierdan. Y abrimos nuestro espacio deportivo hablando de los pequeños triatletas del Club Triatlón Prosolia, que disfrutaron el sábado del séptimo y último duatlón de la temporada y que se organizaba en la localidad de Guadasuar. Los niños esperaban con mucha ilusión el que sería el primer triatlón del próximo 18 de mayo en Pusol. Pablo Álvarez inició la mañana participando en una bonita y disputada carrera, donde terminó en tercer lugar en la categoría cadete. Ya en Benjamines compitieron Naima Fernández, Miguel Morán y Edgar Soler, realizando los tres una trabajada carrera donde demostraron el deseo que tienen para mejorar día a día. Entraron en la meta en los puestos 10, 16 y cuarto respectivamente. En la última prueba de la mañana salieron Manuel Aparicio y Héctor Tolsa. Manuel, el triatleta más pequeño de la escuela, entró en la meta en el puesto 25, demostrando muchas ganas en la que era la primera prueba para él. Héctor Tolsa pudo dominar una vez más la carrera de principio a fin, consiguiendo la primera plaza de su categoría. Y ya por la tarde, en la prueba de adultos, el prosoliatria León también tuvo un participante, Tono Sánchez, que completó la prueba con un buen tiempo, ya que entró en la meta en el meritorio decimosegundo lugar de su categoría y el 74 de la general. Cabe también destacar el fuerte viento que soplaba por la tarde y la elevada temperatura que tuvieron los duatletas. Y continuamos con los pequeños de los clubes de Ontiñén, hablando ahora de los cadetes del club ciclista Ontiñén, que tras concluir dos de las cinco etapas con las que contaba la vuelta a la región de Murcia 2014, el ESET Cadete tiene a tres de sus corredores entre los diez primeros clasificados en la categoría de primer año y con serias opciones de lograr el pódium en la clasificación final. Esto se debe a que en la crono individual del sábado, en los Alcázares, estuvieron siempre en la parte alta de la clasificación con unos buenos tiempos. De los 105 corredores que disputaron la crono, Andrés Millet se clasificó el 49, Raúl Olvera el 46, Quique Vidal el 36 y Enrique Gandía el 21. Gracias a estos buenos resultados, el club de Ontiñén se pudo colocar en la séptima posición y ya para el domingo se disputó la segunda etapa en la localidad de Lorca, donde los participantes completaron los 62 kilómetros de recorrido, dando dos vueltas a un circuito de 31 kilómetros con dos partes bien diferenciadas. La primera con un terreno muy rápido, primero desde descenso y posteriormente llano en una carretera nacional. En la segunda parte con rampas ascendentes con la ascensión al puerto de la Cañada del Alba, en el que en esta ocasión tres corredores estuvieron cerca de la cabeza de la carrera, demostrando que pese a ser de primer año, mantienen una buena progresión. Los resultados en esta segunda prueba son los siguientes, Enrique Gandía, Andrés Millet y Quique Vidal el 23, el 30 y el 34 respectivamente. Y continuamos con los deportistas en edad de formación, porque en esta ocasión los Benjamines del equipo de De la Febo forman parte de los equipos que están llevando buenas noticias a la fundación, siguiendo la estela del título conseguido la semana pasada por el Infantil A. Ahora es el turno del Benjamín D, que dirige Roberto, quien el pasado fin de semana venció en casa del Seatiba por 4-2 y a falta de dos jornadas cuenta con nueve puntos de diferencia sobre la Canal B. Los ontillentín solo han perdido un encuentro en toda la competición liguera. Los de Roberto supieron sobreponerse al gol inicial de los visitantes y llegaron al descanso con un 4-1 favorable gracias al doblete de Borja Cardós y Sergio Tortosa. Los de la Canal acortan distancias en el marcador, pero los tres puntos se quedaron en casa para sellar el segundo título de la temporada para la Escuela de Fútbol Base. La cuenta de títulos ligueros para la Febo se puede ampliar este fin de semana si la Levina, que dirige Víctor Sánchez, se impone en el feudo del Carlet. Los ontillentín se gozan de una ventaja de cuatro puntos en la tabla clasificatoria que actualmente comanda por delante de la Alcira, que recibe al Guadassuar. Si los alcireños no consiguen la victoria del título, será matemático. De lo contrario, habrá que esperar a la próxima jornada en la que los ontillentins reciben al alcoyano. Y hablamos ahora del éxito de la Escuela de Danza Masters en la fase final del concurso nacional de danza ANAPRODE, que se celebró este pasado fin de semana en la ciudad aragonesa de Huesca y en donde la Escuela de Ontillentín obtuvo magníficos resultados que les han clasificado para la que será la que se celebrará en Lyon, en Francia. Y por si clasificarse no fuese suficiente, también obtuvieron el premio especial a la mejor coreografía de todo el concurso, de entre un total de 500 coreografías de toda España. La representación bla 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 creada por la coreógrafa Natalia Moya Rodríguez para la categoría de grupo contemporáneo preprofesional, que fue la que se llevó dicho galardón. En total, el bagaje de premios que se trajeron hacia la baida al baida fue de cinco primeros puestos, con felicitaciones de jurado, los cuales están invitados a la gala final internacional, que tendrá lugar a finales de este mes, como hemos dicho, en Lyon. Siete primeros premios con unanimidad del jurado, nueve primeros premios y veinticinco segundos premios. Y así pues, con todo esto, llegamos al final de nuestro espacio deportivo aquí en MK Localia Televisión. Saludos y muy buenas noches a todos. Hasta mañana.